y la lluvia de los grandes viejos dios Bienvenidos todos a Caníbal Loco's Partyvention Yo soy Caníbal Loco Este es el Partyvention Y hoy Vamos a seguir House of the Terrible Old Man Es donde quedamos ayer Ah Primero, primero Chau huesitos Loot sobra O va a sobrar Bien No es nada Eso no es nada Bueno, vamos para allá Algo acá Bien Cerramos el circuito acá No hay nada por lo visto Bien, bien Tranqui Lo dejamos tranquilo, que es lo importante Ahí va Todavía no Todavía no Allá No hay nada No hay nada No hay nada Entonces no hay nada No hay nada Tranqui, este mapa me gusta ¿Secretos? No A ver ya Arrancamos, tranqui Para el que no entiende por qué no me estoy prendiendo fuego Es porque tenemos un talismán La calabaza Zook Me hago un buen Zook Me está cagando igual, eh Está re cagando Ahora va a ser invisible Es la que va Cero secretos Posta, cero secretos Ok Ahí va Lo bueno es que ya encontramos al jefe Lo malo es que ya encontramos al jefe Ok Vamos por arriba entonces Ahí va Tranqui Este es tranqui Ya sabemos cómo es el mapa Ok Ah, secreto Tratamos de juntar tesoro Donde voy a juntar libro Diría Noob Hay una cajeta Y sí Vamos por acá ¿Qué es eso? Ahí va Tranqui Tranqui Uff Ok Cuatro de estos Tic, tic No, correo Si me gusta Si me gusta Rápido y conciso Una cajeta Nada más No hay mucho acá la verdad Acá no tendría que haber nada Cajeta Cajeta Doble cajeta O triple cajeta Como lo quieran ver No hay No hay No hay No hay No 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 Lo Secretos ¿Esto es algo? No, tampoco Vamos para arriba Dios Tranqui, así me gusta No tengo que hacer comentarios No tengo que hacer nada Todo funciona tal cual y como debería funcionar Así me gusta Lootemos todo lo que no esté atornillado al piso Como dicta la antigua ley de looting Para el que no la conoce Va, y se me la estudia Ups Va, no, va Vamos a ver Cajeta Ídolo En el idioma Plata Lo tengo que ahorrar Acá no hay nada No Esto ya lo tegué Eso no es nada Esto se rompeó A ver, de a poquito a poquito Bien Ya te encontré a vos Eso es bueno Ahora que vendes Máximum health and stamina Mal no me vendría Voy a tirar Esto acá A ver los libritos Por supuesto que es un librito diferente 370 Bueno A encontrar Hastor A ver Ese es el jefe Bueno Es ahogarlo Acá no hay ningún secreto Yup Vamos por acá Esto no es nada Bien 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 Ese es el jefe ¿Qué hace ese pollo? Dame la bleta Dame la bleta Ahí va Vamos a poner esto acá Esto acá Eso sí Todo igual Tuqui Esto no hay nada No hay secreto Ok Ese es el jefe Vamos para acá Eso es un secreto Ahí no hay nada Eso es un tiki Tuqui Otra Gajeta Uuuuuh Vamos para acá Mmm Son cinco ¿No? Sí Son cinco Vamos a investigar No Este no tiene Opa No Ahí no hay nada Este tampoco No sé por qué En un segundo Qué verga le pasa A esto Me va Sí Estoy haciendo Un pequeño experimento Si se quiere No digan nada Vamos para abajo No, no Nada tuyo ¿Por qué? ¿Dónde están mis secretos Loco? Tiramos un cendro Flaco No Pero Sacágame la palmera Del medio La puta Que te parió Eh Sí Tomáme tu trono El horto Me comí un Me comí un secreto No sé dónde está Ese no es Muévete Ah, tampoco Estoy quedando sin Sin pared Gente Literal Me estoy quedando sin pared Eh Este Dámelo Ahí está Otro de esos Que mal no vendría Ahora que lo pienso Una vez Todavía no ¿Dónde está? Vení vos primero Tomá Vení vos segundo Tomá 18 25 Que verga Con todo esto Libro 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 No 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 A ver Acá hay más ¿A dónde? Ah Ok Estos deben ser los huesos O sea Esto no tengo ni idea No me alcanza entonces Me cago Ratón Me cago 40 lugas Tengo 20 La concha de tu madre Y eso que lo demás Lo voy a comprar con platita Algunos se acuerdan ¿Cuál era el cual? Este ¿no? Si Ahí va Denme ¿Qué le pasa a esto? Ahí está A veces A veces quiero funcionar bien A veces no A veces A veces decir romperse En el medio de todo Porque sí Ok Más cuchillos Mal lo ven Son una poronga Pero mal lo ven Me está dando un boazo Me parece Este acá Que no sé exactamente Lo que buscaba Pero bueno Hay algo más Que no sé qué Ah Otro libro Mal lo ven Lo único que quedó Puta Espera más loot No me sirve Toma ¿Cuánto compras un bocichito? 50 ¿Qué? Ah Mala palabra Muy muy mala palabra Mala palabra Puteada Random Otra puteada Otra mala palabra Palabra políticamente incorrecta Otra mala palabra Abronga Mighty army knife Much better than the typical knives Kind of translucent Translucent essence Which took the form of knife Holding it Somos asquerios Usen it Pad No me dice nada Eso No me dice absolutamente nada 3600 1000 Ese me lo voy a agregar Este me transporta De vuelta Para el febrero Rompe los huevos Me rompe Los huevos Me lo voy a guardar Que se yo Pero No se cual sea mejor De todas esas Y bueno Ya fue Salimos Vamos a usar Uno de estos Vamos a meter Esto ya lo leímos Me chupo un huevo Vamos a hacer Vamos a hacer esto André que me lo leíe Corre Corre más rápido ¿Por qué no tengo Estámina? Mira Déjeme en paz Déjeme en paz Basta ¡Fuida! ¿Dónde está? Hijo de puta ¿Dónde está? No necesito Le alcance la vista Va Está Con los cositos Elementales De mí Vení para acá Vení para acá Hijo de puta Ahí está Inmune to bleeding Perfecto Concha de tu madre La concha bien de tu madre Inmune to bleeding Inmune to bleeding Inmune to esta Inmune to aquella ¿Qué hay acá? Arriba hay otro Vos podés llegar a tener algo interesante Pelada en su mayor parte Bien A ver vos ¿Cuánto me das por estas chucherías? ¿Dos cincu... Dos mil Ok Dos mil me sirve Veinticinco Fuck Esto no me das nada Dos mil trescientos Más sí No vale la pena Vos dame la plata Y vamos de vuelta Me convendría el explosivo En una de esas Me convendría el explosivo En una de esas Veamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás la concha De tu madre? Basta envenenarme Basta envenenarme La co... Escucha una cosa Capó ¿Dónde estás la concha No... Ni se te ocurra ¿Por qué no tengo ¿Por qué no tengo Estámino? Basta Me olvidé de revisar Me olvidé de revisar La vida Mara mía Mara mía Los huesos Casi me olvido Los huesos Chavo huesos Perdón Esta fue Absolutamente Mara mía Acá no hay nada Eso no hay nada Aca no hay nada No hay nada No hay nada No Ni un vendaje Pero qué ratón Qué Pincha verona Una cajeta No hay nada Otra cajeta Subir Esto es achucheridos Ahora no hay nada No hay nada Me está cagando Me está cagando Una manera espectacular Ahí no hay nada Ya que estamos Usame uno de esto Pon esto acá Esto ahí Esto así Perfecto ¿Qué haces capó? Toma Compró unos libros Vende Sanks Bueno saberlo No puedo comprar Tino Ahí va Secretos No ¿Por qué me vas a dar Un secreto? Ahí va Tranqui Secretos Pero así Cajeta Solo Solo ¿Eh? ¿Algo más? Eso no es nada Ahora no hay nada De nada De nada Listo Eso ya está Esto Acá no hay nada Seguro Otra cajeta ¿Cómo no es esto? Que se yo Antes de caerme Muriendo Vamos ¿Qué hace? Escapó Una desapasibilidad No tenés un secreto Metido por acá ¿No? En las paredes Valía la pena Preguntar Eso no es nada Más tótem Del orto Secretos No hay Para allá está el jefe Así que no Eso no es nada Esto tampoco Secreto No hay No hay No hay Un pito Secretos No tiene Acá no hay jefe Ahí va La mesa La verdad Me importa Tres carajo Ahí no hay nada No veo un pito No veo un pito No veo un pito Nada Dame un secreto Ehhh Blablabla Estamos flojos Estamos flojos Ok Vamos a plaga Para afuera Entonces Acá no hay Nadie No hay secreto, ¿por qué no hay secreto? Hemos sido estafados. ¿Secreto? ¿No hay secreto? Encima me pega. Esa es la conducha de tu madre. No me acuerdo si puedo romper los tiquis, a ver que lo pienso. Ahí va, secreto. Eso no es nada, eso no es nada, cajeta común. Esto, vos sos un tiqui. Vos no sos un secreto, no sé por qué, pero bueno, quién soy yo para cuestionar. Ok. Eh, ¿dónde estabas? ¿Vos sos este? Sí. ¿Dónde estabas? Mala. Ahora sí, abríme. Invisibilidad. Está vista, vista, vista. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso no es nada. Secreto. No. 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 No, claro. Ya me estoy empezando a perder. no hay secreto cajita que no me dio nada si no hay una puerta ahora hay una puerta no me cago y ahora desesperado el muchacho no me estaría funcionando vos sos el otro head of chota a donde estoy yendo vos no sos el jefe los rayitos me los mete en el orto el maná que chuchería secreto otro común esta mierda tengo espacio tengo espacio ahora tengo más espacio o sea esto esto ahí va tomá eso ahí esto me lo voy a meter dentro del cubo un pequeño detalle lo voy a pegar no hay otro buenísimo secreto no secreto librito que no sirve de nada en esta pero bueno uy dios boludo no lo vi rápido corto 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 está ahí al pie el cuchillo ya lo vamos a dejar está bien me querés llevar la contra lo entiendo es respetable la concha de tu madre la pija de tu hermana estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible así estamos todos ver el mismo mapa 33 veces es culpa mía por eso es culpa vení para acá agarré el cuchillo vamos para allá vamos a hacer los huesos bien bueno por lo menos estoy perdido vos no das nada no deja la piernita vos sos jefe no, no sos jefe vos sos los esqueletos hinchapelotas esto más plata y me quedé sin mapa un, dos, tres cuatro, cinco está bien se lo dejo vos vos tomá vos tomá no me olvidé de nada salimos si, si, si me chupo un huevo y la mitad del otro correcto, salo y la no se te burra morirte la concha de tu madre ahí va o sea, si, nos vamos a morir pero no todavía ahí va pero que hincha pelota como digo que corran por todo el mapa loco, quédate quieto basta corre flaca, corre más rápido flaca ¿dónde estás? ¿dónde estás, hijo de puta? ¿dónde estás? chupame bien un huevo, flaco bien un huevo boquesos ignorancia de K'Zuga un medallion copero en la forma de un sol flamenoso ok full protection full protection against fire algo me faltaba a ver si la cortamos con la jodita elemental reputa que te parió oh, inmediatamente a la medula gracias prefiero abrir el dorado ahí va esto es lo que quería menos mal y mucho que digamos no me sirve pero toma este me parece se lo voy a vender al otro tengo 27 Luga no me hace falta 27 Luga no por ahora vos no tenés nada este 2300 bueno, bien esto el solcito me lo voy a quedar porque puedo esto ahí vamos a abrir un par de cajetas más ya que estamos bozos de oro ya desde esta tengo a cagar por suerte otro jodeasas viene bien mejor dicho no viene mal que distinto y no hubo cambio en la vida y este me da esta mina recorri si así me gusta carajo este me lo voy a quedar este también este también o sea que estos dos son para vender bien vamos a eso primero quiero asegurarme de tener unos mango más que nada futuro yo ya tengo dos de las cosas tres de las cosas que quería así que en teoría no debería necesitar más pero mal no vienen esto es un explosivo los venenosos al final porque estoy seguro que no me van a servir de mucho contra los bichos de mierda que me tocan matar si ya fue tengo el espacio no voy a no voy a decir que no oh ok eh tira esto tira esto las dos más importantes dame esas mierdas vendeselo a la cara de pija y ahora volvemos ahí dame dame los dos ítems más importantes de todo el juego por favor y gracia perdón acabo de comer tengo todo acá no me faltó agarrar nada tengo todo me voy ah nice primero lo primero vamos a dejar todas las chucherías eh no esto esto acá así es la concha de tu este tiene tres ahí tenés dos vos también vos también hijo de una gran ahí tenés un lugarcito toma metete esto y esto y esto y esto y esto y esto en el orto chocolate no necesito chocolate no necesito con este muchacho no sé qué hacer técnicamente es mi hermano pero o es nuestro hermano o lo que sea en una botella pequeño detalle qué hago con vos ahora vos tengo una duda si yo me pongo esto a mí me baja la vida no es mucho de hecho serán un par de golpes con suerte cagaste te quedas acá y no sé qué hacer con el hermano qué hago me lo llevo no me lo llevo lo dejo porque tengo un anc agarrado sin darme cuenta yipi pero lo habré agarrado sin darme cuenta sorteame los ítems ya que estamos bueno menos mal que te pedí que me sortearas los ítems gracias no falta nada creo voy a agregar un par de esto voy a agarrar un par de esto y nada más ahí está bien veamos a ver esto 95 Dagon bien 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 y el resto están bastante cerca así que estamos bárbaros bueno vamos salimos a ver tengo todo sí vamos bueno ue strange cemetery you have been to different cemeteries but this one does not inspire confidence in you everything that you see here seems wrong to you twisted trees, old gravestones, stain el bebé, strange lights, sink in dry thickets este lugar otra vez otra vez el árbol ajá vos no sos nada vos no sos nada no, quiero fiambres en este quilombo habilitame un secreto habilitame un secreto uh, acá tiene un árbol habilitame un secreto me cago el rato me cago no, creo que va a estar acá salimos vení para acá vení para acá ok y zombies bien empezamos barro secreto me cagué todo viendo los huevos me había olvidado que tengo la calabaza puesta no quiero huevos basta de huevos no quiero ver más parásitos la cucha de tu mano que hay acá no hay hierro lo volvamos para después y por eso agarré que verga es esto ¿Qué es esta verga de mapa? Secreto ¡Basta! ¡Huevo! ¡Puta madre! ¿Algo más? Una gajita nada más Un desperdicio, un buen secreto en perfecto estado Ahí va Estamos bien ¿Qué pegás? ¿La concha de tu madre? Invisibilidad ¿Dónde estás? Vos Vos Tranquilo Vamos tranquilo Por si la duda, vamos tranquilo No sé, sí que eso no es un secreto Qué pedazo de ratón Hay menos loot que de costumbre encima ¿Secreto? No, no, secreto ¿Secreto? Dame un secreto, perra Uy, se lo mandó Ahí va uno Ahí va el otro Vení para acá, vení para acá Se vienen dos juntos Se vienen dos juntos Estamos bien No pasa nada Menos secreto de tu hija Me está cagando Me está cagando Me está re cagando Me está cagando una buena parte de secretos Una parte de secretos Y una parte de loot Si en algún lugar debería haber loot Es en un cementerio No voy a entrar en detalles Ahora que lo pienso Mirá, bueno, me aconseja Me cierra el pico Ok, bueno Ya tenemos para guardar Por lo menos Para este lado Está todo el quilombo Me imagino Más huesos Yipi ¿Cuánto? 20% hoy Ah, va a ser uno de esos ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A vandalized grave 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 Someone scrolls Keep to your own cemeteries And not welcome with our dead Across the headstone Looks like the work of some of the Jim Crow The same upstanding citizens That would advocate vandals Should be hanged Naturally Things like this Reminds me Why I live By my own rules Ok Estás un poquito menos loca que antes Que no es decir mucho La verdad A esta altura Estamos peleando Contra seres sobrenaturales Y bicharraco Bicharraco fiero Como diría la abuela Me imagino que esto no tiene nada Me imaginé bien Vamos para arriba Recontra Tuki ¿Qué me falta? Ah, ahí está Claro Si los hombres no me ven No tienen por qué salir para afuera Bueno, saberlo Sí, sí Dame una cadera Una pija Digo una huija Examen A talking board Spiritualists use them To communicate with the ghosts And the like They've become so popular That people are using them now As games I've never risked Taking something like this And selling it I mean What if I angered the spirits I couldn't I'm just kidding A ver blanda Gracias Un besito Qué verga está hecha Esta wey Esta wey Esta wey Esta wey Pura guita Dale Esta wey Esta wey Esta wey Mara mía Me vaporizaron las nalgas Me vaporizaron las nalgas Mal Invisible ¿Esto qué es? Tanto ha muerto Todo bien Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Más rápido Gracias No hay problema No puedo medir sal No pasa nada Habilitame un secreto Habilitame un secreto Hijo de puta Puto Uff Qué verga Más enemigo Vale, que más enemigo Vale, paralo Hay uno más Hay uno más Ah, no Hay varios más Ahí está Fácil y rápido Me pide Esto de volverse invisible Está bueno Lástima que no dura mucho Acá estoy seguro De no A ver Ahí tampoco A ver Por lógica Acá No, tampoco Me cago Y vamos con el gato A ver A ver A ver Pues 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 Why Don't you have a nice looking silver name tag Come here you little Got it Toque Plata Pero sigamos Ese está muerto No Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vení para acá Cheto Me gusta Rápido este mapa Bueno Rápido Pero en realidad Son 700 2833 habitaciones Cada una Con su propia chuchería Llena de bichos de mierda Llena de bichos de mierda Topeame Igual los huesos Me los voy a quedar Ya fue Porque puedo Ahí No hay nadie más Au Basta de pararte Contra el fuego Flaca A rose bush Examine Those beautiful blossoms Seem damp And smell like copper Wait This This is blood Somehow holding The shape of a rose The thorns Have tiny holes In them When I get near them I can hear A sucking sound Un secreto Taquete Pario Me imagino Que esto Conecta Con esto Así que Vamos para acá Vos morite Vos morite Ya Por favor Vos también Gracias Vos también Miss me bich Miss me bich Tambien Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta Se viniendo junto Se viniendo junto Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Igual casi la palmo No voy a mentir Me voy invisible Me voy para arriba Contra COVID No hay nadie Me voy para abajo Ahí va Donde estas A donde estas Hijo de puta Vení para acá Acá no va a haber secretos Dame loot Secretos Demet Ni un secreto Rata Hermit Que le era Acá No tampoco Acá me imagino Que no No Avitación chiquita No Tampoco Me cagaron A trompada Acá Acá Vení 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 Uh La concha De tu madre Capo Secretos También secretos Ya me empezó A dar carne Vamos Por buen camino Entonces Sabes que te estas yendo bien Cuando el mapa Te empieza a dar Carne fresca Ni un secreto Ratón ¿Dónde estoy? Ok No era lo que yo creí que era Entonces Vamos para arriba Vos plotás Vos te morís Vos también Vos también Tanto muerto Menos mal A help A help Wanted flyer Hard workers Needed for Ongoing Reservations At Waitly Waitly Mansion Reasonable rates Two breaks a day Signed L. Sawyer Danwich Carpentry Hard work And Two breaks a day I don't know How people do it Recordemos que La joven En La joven Manos de afano Es Ladrona Es el rol Que juego En el jueguito Como dirían mis amigos Jueguito de virgo Uh se largó con todo Vení para acá Pero Fácil y rápido Si me gusta Lástima No estoy encontrando Un solo secreto Hermano Usta que no A chest Without lock Inside There are clothes Lots of clothes Men's Women's Children's Eyeglasses Monocles Handkerchiefs Pocketbooks How would a group Get their hands On so many items Of use clothing Hey gee I wonder how Boliendo todo lo que lo tenía En una Fina pasta Pasta de guacho Como bien diría Moriditos Muchas gracias Rápido Conciso Gente Rápido Y conciso Correcta Y al pie Dame Un secreto Concha La concha peluda De tu primo Loco A line A line Of cremation Urns Historically Cremation Usually Becomes More popular During times Of plague At least In this part Of the world Might indicate A timeline For when this part Of the caverns Was last used El año El culo Me está diciendo No me quiero curar Todavía Pero me da la sensación De como En cualquier momento Como verga A dos manos Todos moridos Gracias Eso no es nada ¿Había algo? No 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 dije nada Vos Da un secreto Dos de cinco Me está cagando Me está cagando A brightly colored puppet tent The puppet show Is an odd one I like the main character He appears to be A trickster type Kind of a servant In top hat And tails With completely black eyes The entire plot Revolts around Top hat Listening To his sleeping Master A puppet Of a king Motive raises And then Passing them On In a game Of telephone To the other Three characters The other puppets Are a pregnant mother A sailor With white eyes And green skin And a priest Each time Top hat Perverts The messages Which make no sense Anyway To cause Maximum chaos I suppose It's grimly funny But there's Something Tragic About the total Lack of meaning And purpose In final scene Top hat Addressing The audience Me Reaffirming 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 That he was only Following others Yelling He is my master Then smacking The sleeping king Around the back of his head With a large stick And taking a bow If I were in a position like that I would probably act in the same way Toma Tomate un chocolatito Te lo ganaste Me dio gracia ¿Qué crees de Dios? Me dio gracia Eh Yo probablemente haría lo mismo Toqui Bonk Estoy seguro que todos Sabíamos un poquito De lo mismo Up Si me gustan Todos bien muertos En el juego Dice mi A large bunch Of lilies It's a very It's very common For wealthy families To leave a healthy Tip Under this To ensure The groundkeeper Waters them A whore Locke Is just A keen eye For opportunity Leave it Wealthy families Interesante Este pega toda la vuelta Así que vamos a darle toda la vuelta Uy A vos te querías encontrar Wacho A vos te querías encontrar Ah pero no me quiere dar un secreto Pero ni en pedo Me parece Acá ya hay una puerta Ah es verdad Tengo carne Para venderte Aunque en teoría También se lo podría vender Al otro Cabeza de chota Ya se capó ¿Qué tenés en la mercería? Un pito y medio Eso tenés en la mercería Toma Toma Y si Toma la carne Que se yo Que querés que te diga Vamos por allá ¿Dónde está? Pero la puta madre Ya lo perdí Hay un pito y medio Hay un pito Hay un pito Hay un pito Ah, acá está Full with red liquid Smells like wine Take it Oh look A cup that can be turned into gold Wonderful Money Wonderful money Y si vamos a ver allá, que se yo. ¿Dónde está el zombie? Ahí está el zombie. Cuando no sabe dónde está el otro, busca el zombie. ¿Secretos? Me imagino que no. Tendría que grabar uno acá, pero no hay. A marble museum... map museum, mausoleum. Ignore. Examine. Se ha suicidado, inscribido en una hermosa caligrafia en una plaza de bronce. Cool. ¿Dónde estoy? Ok, vamos para acá. Inmediatamente. No sé... Mmm... Ya no puedo ir. Esto se rompe. Veo que no. Interesante. Ni en pedo toco eso. Ni en pedo toco eso. Me estás cargando, flaco. What the fuck? What the fuck? Sí, así me gusta. Estoy bien muerto. No. Sí. Toma. Chupa tu puero. Vos también. Ahí va. Tranqui ahora, tranqui. Uh, estás ahí. Uy, estás ahí. Me cagó. Me cagó feo, me cagó. Me cagó. Uh, please me... Fuck. Me cagó. ¿Hasta dónde me querés atacar, hermano? Me cagó trompada. Me cagó. Recorrega, recorrega. Recorrega, 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 recorrega. Rep. Ahí va. Me falta. Upa. Me falta ese. Uso. Morite Morite más rápido Por favor ¿Adónde? Mostrame dónde está el hombre malo Acá está el hombre malo Mejor Menos mal que me vuelve invisible La puta que te parió La gargantúa de tu mujer Y el Puleado de tu marido Y un chocolatín me das Hijo de puta ¿Dónde estoy? Ah, ya llegué Nice Voy a correr Ah, es el mismo lugar Hermoso No ¿Por qué te hace daño? ¿Por qué te haces daño? ¿Por qué te pegas? Bueno, bueno Curate Primero y principal Salimos los pits Nos volvemos invisible Nos recagamos a trompadas Reconfigura toda la carita Vení acá a la cancha, toma Ahí va A veces hay que reconfigurarle las nalgas Para que entiendan Dame un secreto Una de estas No es necesariamente lo que está buscando Vos me querés cagar Te lo voy a poner acá Por si no hay dudas Todos estos huesitos me aparecen en el momento Los pulverizo Y me los hago de supositorio ¿Y ahora? ¿Y ahora que me disfrazo? Y vamos por acá Múvanse, múvanse, múvanse Vení, vení, vení Ahí va Si fuese tan amable De darme un secreto Hijo de puta Hijo de puta Con pocket watch Bueno, look here My pocket watch I wonder where that went Toque Platita Me quedé bien la muchacha Este seguro Conectado con el otro Uff Da sasco, da sasco Da sasco Vení para acá Hijo de puta Secreto Estoy empezando a pensar Que si se lo pido No me lo voy a dar Puedo insinuarlo Con los ojos Dame un secreto Ok Ahí está el jefe Ya lo encontramos Pero ¿por qué acá? Ni lo pienses Ni 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 Lo pienses Ahí va Todo morido Así como me gusta Como me gusta Dure sin pulso Ah Yo tengo que vender Algo Te pondría Te podría vender Todas estas pelotudeces Vos Haces daño eléctrico Me convendría tener un par de huesos Muchos Para más tarde Cuando de hecho tenga que matar a los jefes Ahora que lo pienso La comidola Corre, corre, corre Invisible Son un montón Son un montón Ok Ok Fuck Bueno, ahora tenemos un ang Ahora no tenemos ang ¿Por qué no tenemos ang Basta morite Secreto, 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 secreto No, secreto No, no, secreto Fine Es justo Esa vez se lo pedí sin ganas, es justo ¿Qué me hace ruedito la concha de tu hermana? Vos y los huevos que te parieron ¿Qué fue primero? ¿El huevo o el verga? ¿O me estoy comiendo? ¿Qué pregunta? Yo ya sé que soy esa persona que les hace esas preguntas complicadas en la existencia humana Lo de siempre, lo de siempre Dame, 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 dame Dame secreto, 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 secreto Bueno, no funciona en ningún lado Gracias Gracias Muy amable usted Esta mierda que no la quiero A la mierda con ustedes y los huevos Los huevos Acá es donde me culieron Ok Vamos para acá Vení por acá A las tajadas limpias Vengan que los atiendo de a uno Poso Uy, la pincha de tu madre ¿Qué haces la puta que te parió? Cuatro de cinco Me falta un secreto Hijo de puta Me está pechuleando un secreto No, te espero Estás que me parió Estamos complicados con esto Estamos muy complicados con esto Vos serás uno de hierro, no sé Venga la falopa No es necesariamente lo que estaba buscando Pero mal lo viene Mal lo viene Hace largón Toda Y sabes que Toma los piecitos Ya que estás Libera un poquito el armario acá Este es el jefe Acá me quedaron a trompadas Este me está faltando No hay enemigos No hay enemigos Ah, porque estás bobo No hay enemigos Secreto, secreto, secreto Secreto, secreto, secreto Yo intento, loco Te le juro que lo intento Dale, cornetín Cornetín Corneticus Corneticus Está complicado Está complicado Está muy complicado Este era el coso O sea, acá no hay nada Acá no hay nada Me cagaron un secreto No lo aprecio Pá, se largó con todo En serio No hay enemigos No hay enemigos No hay enemigos No hay enemigos Eh, no vino Me refiero Hay unos rayos De la concha De la logra Pero no escuché el trueno O sea que Fue muy lejos Estoy demasiado inmerso Una volta A small cab wooden angel It's a small cab wooden angel But there are some interesting features It's naked, which is unusual And the torso is made of two pieces The wings are layered Two more like that Of a fairy or a cricket She has four arms, too She has four arms, too Beth is carved on the base Ugh, that's creepy I seem to remember Sister Agatha Had something similar At the old home Weird one, she was Never took her hat off Ever Even in hottest weather Or late at night La hermana Agatha Estaba siendo bondrolada Por un bicho de mierda Me parece Flaca Un bicho particularmente de mierda También conocido como abeja de mierda Nos volvemos invisible Vení que estás recontraga A vos también A vos también Ya que estás Vos vení para acá Vos también Corre, changué, corre Corre, changué, corre Vos estás muerto Vos estás muerto Ustedes están a punto De estarlo Ahí se murió otro Comé Energía me sobra Así que estamos bárbaros Morite Vos también Queda más, queda más, queda más ¿Dónde estás? No, morite Eso, explota, gracias Todavía hay más Puta madre No te mueres Por favor, no te mueres Ok Me sirve Más loot Secretos Tengo 5 de 5 Acá En teoría En ninguna puerta O en ninguna pared que tenga una puerta Así funcionan los secretos en este juego Ninguna pared que tenga una puerta Puede spawnear secretos A veces Si la puerta está dividida Puedes spawnear secretos ¿Cómo funciona? Va más allá de mi entendimiento Yo soy medio bovina Sigan a otro Ok Ok, vos No, vos No Vos, sí Vos No, no, no No es lo que estaba buscando Dame esto Dame Gracias Ah, no Vos no vendés eso Fuck Este me puede servir Position sobre enemy In the room Acordarse In the room No me estás vendiendo nada Capo Nada útil Por lo menos Y sos un Pedazo de usurero Minolike Mío Estamos bien Estamos bien Estamos bien No pasó nada No pasó nada Casi Pero no A ver Master Vos que tenés Mmm Un segundito Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Si lo digo con ganas Me lo traigo No Vos que tenés Hierro Mejores chances Que con la mayoría Este es el que me gusta a mí El que dice supply Que tiene todas las falopitas ricas Este lo vamos a poner acá Este lo vamos a poner acá Este ahora lo vamos a vender Basta De asarruiro De asarruiro De asarruiro Estás dando ansiedad Más Toma Y Y Vamos a tirar vamos a tener los huesos acá vamos a agarrar esto full poison protection no estaría mal de estos tengo un montón esto no lo tiro ni en pedo este es para vender me está cagando, me está cagando fiero me parece que el hermano va a terminar adentro de la cajita ¿sabes qué? no te lo voy a vender a vos te lo voy a vender al otro infeliz también me cobro una barbaridad por cualquier pelotudez que encuentro 1.600, ratón asqueroso 1.500, toma, metelo en el oro esto lo voy a usar, esto lo voy a usar y en el mejor de los casos voy a intentar no succionar el glande en grandes cantidades ¿qué me está sobrando? esta poronga ahí va y acá no queda nada no, fantástico 95% del mapa 4 de 5 secretos eso no me gusta una mierda dame un secreto a la reputa que te parió no hacía falta que te volvieses invisible, gracias igual aprecio el intento no lo voy a hacer perder tanto tiempo pero pero me imagino que acá o en el otro oso casi le pegó el fuego este no es vamos a intentar el otro si este no tiene ningún secreto ya fue ya fue vamos a hacer las cosas bien vamos a primero que nada esto acá ese me lo podría agregar por si las dudas este acá tomad todo esto en el orto ahora voy a agarrar un cuchillo tengo un gozo para volverme ¿qué es esto? Brothers Club Only for the Thief Increase knife damage and attack speed yes lastimado que eso significa que no puedo tener un ankle un pequeño detalle shit lo podría cambiar por este pero no sé, no sé ¿cuántos angs tengo a todo esto? ¿y dónde están? 6 lo que sí voy a agarrar antes de que me olvide que no sé si tengo muchos ahora que lo pienso sí, tengo bastante dame uno de estos y nada más miento este ahí ahí está bien ahí está bien puedo tener hasta 5 de estos tentador una parte de mí agarraría el ankle pero igual acá estoy guardando así que no pasa nada está bien no, vamos así vamos a agarrar esto que me va a venir bien dentro de un segundito esto es segundo esto es tercero mejor no ese orden está bien ese orden está bien ese orden este que tiene normal mal de plata vamos a ver el jefe qué sé yo eso es un pie creo sí, es un pie vamos, vamos más rápido más rápido come on come on come on no tenia razón tenia mucha razón tengo que agarrar este cuchillo sí o sí tengo que agarrar este cuchillo vengan todos para acá bueno déjame pasar carajo vos estás muerto vos estás muerto vos estás muerto más rápido más rápido me cambié el enemigo no sé por qué pero bueno me dio el mismo enemigo que había peleado con el que veo con el mismo que había peleado antes eso estoy queriendo decir la pequeña chance que tenga ítems para curarme sí, por favor dame todo secreto así me gusta cofre cofre dorado de los grandotes usa esto eso se va a la ver en cualquier momento no toques el fuego usa esto no hay nada más cofre dorado cofre dorado cofre normal ahí no me pienso meter porque tocaste eso flaco 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 vos primero ¿cómo andás? flaco nos vemos otra vez siempre un gusto ahí está como loco el pico el pico disinterest ok tengo 58 lugas 1.500, 3.000, sí, ya fue. Y todo lo demás se lo vendemos al otro. Ahora. 2.300, eso no. 3.800. Eso. Y nada más. ¿Cuánto me ofrece? Está muy bien, no me deja vender al hermano. No me puede culpar por intentarlo. Todo es plata, todo es plata. Uh, ¿dónde está el otro? Ah, acá está. This is the one. No me olvido de nada, ¿no? No me quedan. There's a faint aroma of alcohol in the darkness. Woo, catacombs of the, catacombs of the alchemist. It's warmer here than you would expect for so far underground. You notice the walls smoothen out, suggesting artifice. In the distance you can hear air or gas bubbling through liquid. So, brr, 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 brr. Ok. Va a ser uno de esos mapas, entonces. A ver. Ah. Ah. Pero tengo la... Tengo el zapallo. Tengo el zapallo. Qué bien. Ah, lloraría de la alegría. Si fuese capaz de hacerlo. A ver. Oh, mira qué lindo. Oh, qué hace, papá. Qué hace, capo. Qué lugar de mierda que elegiste para... Sabes que no importa. No importa. Lo importante es que estás acá... Lo importante es que estás acá y vendés cosas muy lindas. No me explotan. No me explotan. No me explotan. Uno de oro. Otra piernita. Acá no hay nada. Qué lindo. Si en algún momento juegan este juego... Acuérdense. Las calabazas son esenciales. Vení. Toma, pibe. Toma, pibe. Igual estoy seguro que si yo le pego una de estas va a volar a la verga, pero... Hasta entonces... ¡Wiii! Pocket. Aldo, pedazo de secreto. Bien, 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 bien. Bien, bien. Excelente. Más minas. No molestan. Gracias. Menos mal que... Menos mal que los bichos no te siguen a las habitaciones. Yo puedo usar un escarabajo escapándome de un bicho y el bicho no me va a seguir. Y menos mal. Menos mal. Si no, este juego sería un quilombo ahora que lo pienso. Sería puro caos ahora que lo pienso. Sería un hermoso quilombito. Claro, en el otro no me dio tanta libertad de secreto. De secrosito. Secretos. Ahí va. Gracias. En este... Me lo da el por mayor. Que es lo único que me interesa. No sé qué sea de eso. No sé si quiero saber tampoco. Creo que la respuesta es no. No. No hay nada más. ¿Estás seguro que no hay nada más? Menos mal que tengo la calabaza. Menos mal que tengo la calabaza. La puta madre. La puta madre. Ah, este lugar es enorme. Me gusta. Me gusta que sea tan grande. Ah. Es de las pequeñas cosas. Necesitamos saber. Ahí no hay nada. Acá no hay nada. Esto explota. Esto explota. Esto no. Ok. Esto más explosivamente. ¿Qué es eso? Manitos. No necesito. Me están empezando a sobrar las chucherías. Eso es bueno. Voy a perder varias cosas. Supongo. Pero es bueno. Prefiero que sobre y no poder agarrarlo. A que falde. Y tener que succionar que grande. A nivel olímpico. Quien no se ha ganado un par de medallas succionando, ¿no? 3 de 3. Ya encontré todo. Me vuelvo loco. ¿Qué te pasa? Soltá los piecitos. Correcto. Pelotudo. Eh. No. Mujer. Pelotuda. Seamos correctos. Me tintear para arriba y encerrar el mapa la verga. No, no. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá, pelotuda. Ah, cierto. No hay más secreto. Yipi. Yipi. Vos vas para allá. Vos vas para arriba. No sé a dónde vas. Estos dos los puedo aprovechar e investigarlos ahora. Ahí va. Ah, y este es una sola habitación. Mira que bien. Mira que bien. Vos. ¿Dónde estás? Chocolatito. No hace falta el lamento de los muertos. En fondo, como sonido. Pero bueno. Ya estamos. Ya estamos acá. 41%. O sea que esta habitación... Uff. Está llena de bicho. Me gusta que las minas se hicieron a la mitad de mi trabajo. Ahí va. Estamos tranqui. Estamos... Tranqui. Me hago imbecil. Está recontragado, trompado. Salgo corriendo con una loca. Me agarro la trompada con lo que sea que haya acá. ¿Y estamos ahora ahora? No sé de dónde viene tanta preocupación. Au. Ahí viene tanta preocupación. Ya veo. Gilea. Por favor. Esplendor. Ok. 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 Si podía salir mal, salió mal. Señoras y señores, la ley de morgentoso, esplendor. Aquí, el abrigo. En un tome, strange signs and sigils, one passage slips out at me. And I have heard, in a certain and explicit way, that one man made a creature out of matter, a golem, and it performed hard work for him. And the name was Emmet, was hanging upon his neck. Okay. E. Emmet. A menos que... Okay. The head of one of them is not touched. O sea, necesito encontrar cuatro cabezas. Copado. No, mira lo lenta que soy. ¿Por qué? Necesito tres cabezas más. Que me imagino que deben estar acá. No me voy a currar. No me voy a currar. Seguimos. Oso. Acá no hay nada. Listo. Casa limpia. Si me gusta. Un Ankh Yes Ankh ¿Sabes qué? Toma, te lo ganaste Broken Leg Sabes cómo lo Cómo me lo arreglas, ¿no? El Broken Leg, flaco Hermoso Expeditivo Sutil 56% Este seguro va para abajo Opa Caete Por pete Siempre está lleno el hueco Bien Acá todavía no lo encontré a Hastur No sé si lo voy a encontrar a Hastur Ahora que lo pienso Lo dudo mucho Ahora que lo pienso Gileate al mango Por el febire Ya que estamos Bueno, eso es fácil de encontrar Que Está la misma guerra Me parece que tarde En volverme invisible O le termine pegando A uno de los chiquitos Una de dos Ahí vamos Esta ya está Quien tiene las cabezas que necesito Sigo sin ver cráneos En mi vecindad Vecinidad Ambas Ahora que lo pienso Morirte 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 Gracias Morirte Esta es plata Esto no es nada Tengo todos los secretos De por la salida No tenés una cabeza Por acá Dando vuelta Flaco Eso Pégate a la vuelta Mamita Que quilombo Que es esto Tengo algo Para vender Increase knife damage Damage Está bien Vení para acá Eso Gracias Eso Gracias Me estoy quedando Sin mapa Me estoy quedando Sin mapa Ya son las 12 Se me está poniendo Se me está poniendo Naranja En la pantalla Deja de tener La piernita rota Por favor Ahí va Acá tampoco Bien Deme un segundo Me voy a hacer Un puchetti Bueno Me quedan dos habitaciones O más Más No me gusta Estar tirando Todos estos huesos Pero La verdad Que no me hacen Tanta falta Digo ahora Después de que apaguen Me la ponen A dos manos Viste Y Pero bueno Tampoco Tampoco podemos estar Esperando La gran cosa Lo importante Es que estamos Matando bichitos Lo importante Es que estamos Matando bichitos Igual Menos mal Que los cuchillos Estarían hasta 15 Puedo decir No Ahí tengo Un pedacito más Un pedacito más Un Slot Más Que más tengo Eso lo tengo De vender Eso lo tengo De vender Cuchillos Tengo que dejar De agarrar Aunque si Y no En realidad Me conviene Que me sobren El problema Es que no los quiero Encima Necesito guardar Un par O sea Tengo En realidad Tengo que guardar La gran mayor parte De estas boludes Tengo que quedarme Con dos o tres Nada más No uso mucho Los cuchillos La verdad Que la mayoría Son una poronga Los comunes Son una Garcha Los explosivos Sirven Porque tienen Daño Digamos Splash Damage Te splashean Pero Después Los de veneno La verdad Que la mitad De los enemigos No sirven Para eso Jodeme Que me tengo Que quedar Quieto Para que se me pase Esto ¿Por qué le aparece Un circulito Amarillo Alrededor? No sé Si lo vieron Justo acá arriba El simbolito Está O es porque Lo seleccioné No Stop bleeding Curses Everyone Will stop Any bleeding Effect No Es porque le pinta Me parece Yo elijo esto No Tampoco Me mató No sé por qué No 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 importa Uy Era alguien Misto Uff всего Un Jaime No Pero É Un 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 alchemist notes alchemist silver knife uses knife for his rituals and experiments este acá tengo un lugarcito sofrance of shavith ok al anillo que no me sirve absolutamente por un pito igual no esperaba encontrarme al flaco acá a la barba ok primero que nada vamos a visitar a este chabón metete esto y si sabes que tomá métetelo en el oro flaco pregunta que pasa si yo me saco esto y me lo vuelvo a poner ¿sigo teniendo algo noventa y tres por ciento el culo te llueve y vamonos a las piñas acá no hay nada hay una persona no es que no haya nada perdón flaco no creí que te fuese a encontrar acá hombre de las cavernas y ahora que hago ah y acá está el jefe bien 12 dadas explosivas ok bien matemos al jefe ahora que el hijo de puta no está que se yo y ahora que el hijo de puta y ahora que el hijo de puta es que el hijo de puta no es que el hijo de puta me vuelvo invisible, te fajo los fajo me vuelvo invisible, ahí te fajo de vuelta te fajo a tu amigo y a tu hermano o primo que lo tengo acá nomás bien, bien esto no hay nada menos mal esto fue fácil, no sé por qué este era el jefe pero bueno, no lo voy a cuestionar tampoco ¿qué hace? ¿escapó? ok tengo un golem pero la concha de tu madre dame los huesitos, dame los huesitos dame esto, tómate un chocolatín, te lo ganaste dame la cabeza porque total ya que estamos ya venimos haciendo cagada hacer una o hacer veinte no nos hace la diferencia a esta altura está stockada chist está est gastando aquí te lo que debes lo que tengo ¿estación? el terá es lo que le eye su Es necesario para la procedura de Muñoz. ¿Estás Muñoz? No, yo era un asistente aquí. Me hechado y me ofrecen esta procedura para intentar prolongar mi vida. He estado aquí casi 2 años. 2 años con esta temperatura. No me hechado mucho. No me hechado mucho. I need your help. Part of the reason I'm here is the ward on the street. This place is working on some new fungal cooling system. And that's it. The ammonia over there. Yes, that's it, but, well, it's unstable. And tampering with it would, well, actually, how does this work? Ammonia evaporates rapidly. It sucks the heat out of the air around it. How do I use it to make this bottle very, very, very cold. Just place the bottle next to the valve and turn it, but it, well, actually, never mind. Yes, please, put the bottle over there and turn the valve, please turn the valve all the way. Ah, ah, yes. Oh, thank God, at last. Ah! What? Oh, Christ, no. Angelo, can you hear me? Tap. Angelo. I don't think it worked. I don't think this was cold enough. Or that man just wanted me to... I'm sorry. I'll try something else soon. I promise. Ah. Ahora entiendo. O sea, que voy a necesitar... Tu cabeza. Particularmente. Oh, guacho. Tengo el pastel de carne acá en el medio del pecho. No me lo puedo bajar. Ah. 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 No se te ocurra electrocutar a milar. Cut off the... Mmm. Espera. ¿Tengo espacio? Tengo espacio. Cut off the head. Mind severed human head. The head of some unfortunate beast. Victim of the alchemist. Chopped off the corpse. Ok. Acá. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Te bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Dis 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 Clique Gracias flaco Tipazo ¿Qué hacés capo? gracias emet la verdad que sos un campeón así que no voy a agarrar nada 100% 33 secreto hay que saber cuándo uno tiene suerte victoria sin criss vos hagamos algo me la voy a jugar sin rank sin ningún rank vos acá vos acá esto lo voy a dejar acá esto lo voy a dejar acá esto lo voy a dejar acá voy a guardar un par de estas y esto me conviene quedármelo pero en realidad me conviene quedarme con por lo menos uno de invisibilidad el resto es yapa en realidad esto me sirve en una habitación con muchos enemigos pero si no me cago muriendo en el proceso también pequeño detalle y si el próximo en la jungla me mato me inmolo contra lo del isco y esto como verga locuro tengo 22.000 de esas ¿dónde están? acá están a bluish gray powder it burns when it's bringing up an open one and can't address it claro so titans este lo voy a dejar este lo voy a dejar el escarabajo también lo voy a dejar no lo estoy usando la verdad espera voy a agarrar no voy a agarrar nada essential salts se publica en essential salts me ayuda si tengo huevos si no me equivoco no, esto no tengo al pibe que lo vamos a poner acá este lo vamos a dejar ahí porque esto se llena de izquierda derecha de arriba o abajo como es la costumbre el tema es que tengo las gambas rotas ¿cómo chota me arreglo las gambas? esa es mi pregunta protect from freezing daño físico esta es de la otra loca por si las dudas podría usar uno de estos rey podría usar uno de estos estos nunca los usé pero remove all negative effects scan complete scan complete esto de casualidad no me dice nada ¿no? ¿qué es esto? you have not found this item yet ¿por qué puedo llevar un gat? no hay que cuestionar no hay que cuestionar encontré un hongo esto no sé ni qué verga es libro otro libro el negro fuck you con y un montón de chucherías más por lo que veo oh ooooh Mildenstein ok ok mira mosquita eso no sé ni qué es esto tampoco you have not found this item yet 21.000 chucherías juntas 25.75.85.15 bien 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 pigman information pigman information sassol myths about the ancient ones ah ya lo tengo nice info yig old witch's book statue song alchemist notes ok no alchemist notes o sea que vos tratas de matar a Niarlazotep Niarlazotep o sea que en teoría esta es la palanguita mágica que nos habilita en contra de la pesada ya son 12.20 yo me tengo que levantar temprano supongamos que vamos a ir así vamos a ver qué tiene para ofrecernos expedition to the desert you can see a range of footprints in the desert sand camel hoops visitor's boots and native sandals and here and there the indentations of something you can't quite make out ah si no me gusta la jungla menos me va a gustar esto bueno por lo menos puedo ver eso es un inicio perfecta arquitectura capo mira que te aguanta desierto seco no tanto arenoso ok bueno este uff eh twist on place yes bueno ya sabemos ya sabemos lo que nos va a tocar la próxima un desierto estoy muy 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 tentado de no usar un un ojo de Azathoth uno de estos que te revela todo el mapa las dagas explosivas vienen muy bien especialmente para los jefes yo creo que así vamos a estar bien este evita que me vuelva loco este me da vida y daño y si no me recuerdo me vuelve más rápido evitar trampas más vida y estamina velocidad y estamina daño y velocidad de ataque y daño y andas a ver que más quiero creer que velocidad de ataque ataco 72 mil veces por minuto pero bueno bueno así estamos la próxima tenemos que irnos al desierto y agarrarnos contra algo andas a ver que pero bueno y no sé si se dieron cuenta pero cuando ponele que nos vamos en contra de un jefe y nos cagamos muriendo hay grandes posibilidades dependiendo del mapa en que cambien jefe y dependiendo del mapa me parece que depende del jefe que te toca no estoy muy seguro pero bueno que yo sepa no tiene ningún jefe oculto además que los digamos los de los mapas secundarios y obviamente los jefes finales que son Dagon Niarlazotep Shunikurath Kthulhu Azazoth y Niarlazotep pero estos son los cinco jefes finales son que el único que me acuerdo es Dagon el resto no me acuerdo ninguno ah y Azazoth que tampoco me acuerdo como es o que más o menos me acuerdo como es si es un quilombo si si mi memoria no me falla podríamos probar un ojito la próxima podríamos probar un ojito yo voy a ver si encuentro que carajo hace que cuchillo porque si este cuchillo cósmico que estoy usando es peor que el otro que está por acá en algún lado que está por acá en algún lado o capaz que no tenía un cuchillo extra o me cae muriendo creo que me cae muriendo bueno no importa tenemos un cuchillo solo entonces más fácil igual hasta ahora este es este es el más caro así que supongo que este es el que hace más daño me alcanza y sobra no puedo creer que haya encontrado nice brothers boots brothers suspenders brothers clubs astro blade bueno tenemos todo estamos bárbaros muchachos así que por hoy lo vamos a dejar acá espero que lo estén disfrutando estamos yendo bastante rápido con esta mina por suerte con la ladrona nos falta el ghoul todavía pero primero tenemos que terminar con ella e intentar conseguir todo que por ahora estaba siendo bastante fácil pero convengamos que hago una cantidad estúpida de daño así que nada vamos a ver vamos a ver estos no sepa que mierda serán of the mother of the coat of the forest of my asshole pero bueno que se yo pero bueno gracias a todos por pasarse espero que lo estén disfrutando todavía nos queda un poquito más yo calculo que si como venimos mes y medio ponele en un mes y medio lo ya lo matamos yo voy a intentar tener algo tener el próximo stream de dibujo preparado y si no lo llevo a preparar como a mí me gusta jugaremos más y se va a hacer un poquito más rápido pero bueno nada eso o capaz que algún fin de semana que esté medio libre libre algún fin de semana que esté que no esté haciendo nada importante mejor dicho le podríamos meter un poquito más pero bueno tengo que dejar de hablar gracias a todos de vuelta por pasarse espero que lo estén disfrutando y como siempre yo fui Caníbal Loco este fue el Party Dungeon y espero que todos tengan unas muy buenas noches nos vemos por la vez de being que no me que no me neces me me no